RG estará chivísima La reina de corazones organizó una fiesta con todos los villanos Sin embargo la vanidosa reina Green Hildel le atendió una trampa Su asistente tendrá que buscar al villano más malo Para que le dé el beso de maldad verdadero ¿Quién la despertará? No te perdás esta historia malévola Este sábado a las 9 de la mañana ¡Gracias!